Los dirigentes de la economía castrista han descubierto que el pasado mes de febrero ha sido un mes especialmente grave respecto al problema que ya existe en Cuba, que es la inflación desde el año pasado. Elías Amor, economista cubano radicado en España, se refiere a uno de los males que el oficialismo no ha podido atajar. Los precios de los alimentos subieron interanualmente un 72.6% en Cuba. Esa inteligencia colectiva que a veces no es bien aprovechada. El propio primer ministro castrista ha tenido que asumir y citamos, no basta la consagración y el refuerzo sino bien acompañado por resultados. Tenemos un autobloqueo. El régimen, aunque reconoce la incapacidad para echar a andar la economía, vaticina un crecimiento en el entorno del 3% para 2023. La inflación es resultado de esos procesos y la inflación genera entonces una serie de problemas. El titular de Economía y Planificación reconoce que la falta de divisas es el problema base de la actual crisis. Por un lado, la tasa de inflación interanual se ha duplicado y la tasa acumulada se ha multiplicado por 5. Estos resultados demuestran el absoluto fracaso de las políticas antiinflación del régimen castrista. El economista estadounidense Steve Hanke, profesor de la Universidad John Hopkins, cifró la inflación de Cuba a comienzos de marzo en un 81%. En este sentido, la isla comunista ocupa el puesto número 11 en la clasificación mundial. El economista cubano Pedro Monreal califica de muy grave el encarecimiento de los alimentos y recalca que los datos muestran que la política antiinflacionaria no está siendo efectiva. Una tendencia a la baja que tras el descalabro de la llamada tarea de ordenamiento impulsada por el oficialismo en 2021 no se ha podido recuperar. Lo complicado es detectar algún tipo de política monetaria o fiscal que vaya en la línea de corregir estas elevaciones de precios que están haciéndole la vida muy difícil a los cubanos en términos de pérdida de poder adquisitivo, en términos de disminución del valor de los activos reales que tienen y también en distorsiones entre los distintos sectores productivos. El mal de la inflación está muy arraigado en la economía comunista de Cuba. Añade Elías Amor que el régimen ya no puede recurrir a la centralización de los precios, que el alza de estos está determinada por la improductividad del modelo económico impuesto en la isla. Que este problema no es coyuntural o temporal y que está siendo metástasis en las estructuras del sistema. Luis Guardia Radio, Televisión Martí.